En el municipio de la India pueden encontrar diseños de bolsos divinos, como este que tengo acá, una mochila completamente bordada, mal. Es como los que vienen aquí, en cuero, bordados en hilo, bordados en canotillo, en pepitas, miren estos diseños tan hermosos. No sé cuál de los dos es más lindo, los invitamos a conocer todos los diseños que tenemos en la tienda.